Música Nosotros como municipalidad siempre preocupados por la salud pública, siempre recomendamos, visitamos, no muy seguido el mercado, pero en cada visita vamos recomendando que siempre vayan utilizando su mascarilla, que vayan utilizando su alcohol, pero lamentablemente a veces ya la gente dice no, ya el gobierno ya desautorizó, ya no hay por qué estar utilizando mucho, pero sin embargo todavía, a menos yo personalmente pienso que debemos seguir cuidándonos. Creo que un par de meses más yo pienso que vamos a tener mejor resultados, y gracias a Dios que toda la gente ya está vacunándose, y entonces en eso ha bajado bastante, y bueno pues, pero siempre pues no, es necesario seguir mantenimiento de distancia y tanta cosita. Bueno, mira, yo en primer lugar quiero felicitar a los comerciantes de Sao Sal, que siempre hay uno o dos que no quieren obedecer, pero la mayoría, el 90% del comerciante de Sao Sal, muy bien ordenaditos, utilizan su alcohol, utilizan sus mascarillas, están con sus plásticos todavía ahí como protectores, entonces muy bien. Y acá en Chicama también algunos todavía aún siguen utilizándolo, ¿no? Aunque nosotros siempre vamos recomendando que sigan utilizándolo, pero bueno, ya pues no podemos exigir mucho porque ellos se basan ya las normas, ¿no? Entonces ya no queda otra, pues que simplemente exhortar a ellos que sigan cuidándose, que su salud aún todavía estamos con la enfermedad acá. ¿Y en Chiclín, señor Ernesto? Igual, ¿no? Este, el día, viernes hubo un operativo en la mañana en Chiclín, en el mercado, donde inclusive, mira, no sé, la verdad que a veces me incomoda, al ver gente, no tiene conciencia al pensar que recoger, por ejemplo, la basura para evitar contaminación, lo tiran, ahí cerca del mercado había un contenedor, en la cual, este, no era para recoger basura, sino para recoger agua, sucia, sangre, y tanta cosa que lo metían ahí. Entonces los comerciantes han solicitado, ellos han solicitado que se retire ese contenedor. Y ellos se comprometían para que ellos iban a hacer ya su limpieza pública muy aparte, ¿no? Esperamos que, este, que nuestra población entienda que si estamos limpios, estamos sanos, que si hay limpieza en la casa va a haber buena salud. Entonces yo creo que debemos tomar conciencia de todo y empezar, este, pues, este, seguir con el trabajo, con el ejemplo que podemos dar a nuestros hijos, no rajando las basuras en las calles, no recogiendo las cosas inservibles, que, bueno, que tiene que ser así, ¿no? Y eso siempre lo pedimos en los mercados. Todos los comerciantes, y no solamente comerciantes, sino toda la población que siga utilizando su mascarilla, porque aún, como repito, siempre y siempre lo digo, estamos con la enfermedad, estamos viviendo con la enfermedad, que de a poco ya está pasando, sí, es cierto, pero no hay que descuidarnos, ¿no? No hay que decir, bueno, ya estamos libres, porque al final nos puede atacar y nuevamente resultemos con las muertes encima. Y eso no quisiéramos que haya en la población, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.